Música Buenas tardes, nos encontramos en esta área boscosa del ejido del refugio, municipio de Turla, Tamaulipas, México. Área que ha sido fortalecida a través de los programas federales de la CONAFOR. Hemos tenido múltiples apoyos que nos han fortalecido y beneficiado en la economía familiar de nuestros hogares. Por citar algunos, a través de las brechas cuartos huevos, nos prevenimos para los tiempos de incendios, pero a la vez tenemos un ingreso económico. En el programa también contempla los trabajos de la elaboración de durmiente de nuestro encino, el cual nos genera trabajo en diferentes áreas, tanto para los cortadores, para quien arrastra el durmiente, para quien carga el camión y para quien trabaja en la brecha donde desarrollamos estos trabajos. La adquisición de los implementos como los aserraderos, los camiones, la máquina, eso fortalece los trabajos en el desarrollo armónico de esta nuestra comunidad. Ahorita tenemos el programa de Sembrando Vida, que es lo que andamos ahorita sobre eso. Y tenemos el apoyo del gobierno federal que nos está ayudando para que trabajemos las tierras. Trabajamos aquí en conjunto un grupo de sembradores. Producemos ahí lo que es guayaba, tenemos chirimoya, tenemos la maracuya, que es la maracuya, durazno también, planta de durazno y el sino, cedro. Nos ha servido para el bienestar de nuestras familias, para lo que más necesitamos aquí en el ejido. Hay varias cosas que nos han ayudado, porque aquí siempre este ejido ha sido muy pobre. Con esos apoyos nos hemos alivianado, porque es lo único que nos da la fuerza para sobrevivir. Son más de 40 años que los trabajos de manejo nos han permitido mantener el equilibrio económico, pero a la vez el equilibrio de nuestra biodiversidad. Son más de 40 años que los trabajos de manejo nos han permitido mantener el equilibrio económico de manejo 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 de manejo.